Pablo Muentes sería quien impulsó la campaña del actual presidente de la Corte del Guayas, Hugo González. Samantha. ¿Qué tal Alejandra? Así lo dio a conocer la Fiscalía durante la audiencia de formulación de cargos. La fiscal Diana Salazar adelantó que González también será vinculado al caso Purga. Las conversaciones telefónicas y audios que presentó la Fiscalía como evidencia durante la audiencia de formulación de cargos del caso Purga delatan como Muentes impulsó la campaña de Hugo González, actual presidente de la Corte del Guayas. En una conversación del 6 de diciembre, Mayra Salazar cuenta a Muentes que prepara a González para la campaña. Incluso le dice que está en la casa de él grabando un video promocional. Muentes responde. Buenísimo. En el video dile que suba un poco el tono de voz, que hable más terminante. Dile que se lo vea, que es sincero, que no sea flojo para hablar, que tiene que meter un poco de energía, de vitamina de power, a lo que habla. Mayra Salazar responde mediante una nota de voz, que en efecto, que a Hugo aún le cuesta manejar el tono de su voz y los nervios, y que sin embargo han hecho un buen trabajo. Muentes, según los chats, estaba metido de lleno en la campaña del actual presidente de la Corte de Justicia de Guayas. Tanto que daba directrices en una nota de voz del 7 de diciembre. Habría que buscar un eslogan que diga la presidencia de los jueces, de todos los jueces, algo así que involucre a los demás. Y luego, siguiendo el hilo de la conversación, le remite textualmente lo que debe decir González. Según las conversaciones, Muentes también buscaba votos para asegurar la presidencia. Hasta ofrecía regalos. En otro chat del 7 de diciembre, Muentes envía una nota de voz a Mayra Salazar. Ya la campaña arrancó, y aquí va a tener todos los misiles apuntándolo a él, porque los otros no valen nada. Hay que sacar, hay que pensar, hay que mandar. Yo no sé si mañana viernes, ver cuánta gente hay para mandar un poco de sándwiches de chancho. Lo voy a mandar sin funditas del sánduchón para que no me relacionen. Pero es importante que le dé a los jueces, a los secretarios y a los ayudantes, que eso va a ayudar mucho. Mayra Salazar le dice que enviarán panes de Pascua, y el lunes, plumas y jarros, y le remite un PDF con los diseños. Muentes responde con un audio. Mira, más que con cariño, con afecto sincero. Mira, esas son las cosas, Mayrita. Ya está, está bonito, pero lo mejor es al final con afecto sincero. Hugo González escucha mejor. Son cositas sencillitas, pero pásame lo que vas a poner y mándalo en el próximo. Ya le cambias la frase. Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Diana Salazar adelantó que se vinculará en el proceso al actual presidente de la Corte Provincial del Guayas, que fue posesionado el 12 de enero en reemplazo de Fabiola Gallardo, una de las detenidas por el caso Purga. El país asiste a la revelación de manejo político mafioso de una justicia que, a nivel nacional, parecería haber sido retaseada, repartida en parcelas entre la política, el crimen organizado y la delincuencia común. Por lo que se observa desde el caso Metástasis y ahora el caso Purga, todas las columnas del sistema fueron contaminadas. Y es que ha habido una especie de lavado de cerebros, haciendo creer que la coima, el soborno, es un acuerdo entre privados. Entonces lo malo pasó a ser bueno y lo honesto, lo ético, se perdió en algún momento. Pero, ¿se ha llegado a un punto de quiebre? ¿A quién le corresponde dar institucionalidad al sistema de justicia? ¿Hacerlo respetable, admirado, eficaz? ¿Dónde están los probos, los honestos que se dice hay aún en el sistema? Lenin. Fernando, Samantha, vamos a revisar estos asuntos que se están desarrollando con el doctor Marcelo Espinel, especializado en gestión pública y transparencia, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que investiga y promueve la defensa del Estado de Derecho. Marcelo, muy buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Lenin, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a la distinguida audiencia. Una vez más, está el país ante la crisis de la justicia, que queda en evidencia. Antes, cuando Metástasis era la Corte Nacional de Justicia, hoy en la Purga estamos ante la Corte Provincial de Guayas. Pero, ¿son solo estos dos los escenarios de la descomposición o es apenas una muestra de una corrupción generalizada en todo el sistema? Yo creo que estamos ya viendo muestras del deterioro sistemático que está atravesando el Estado ecuatoriano, en el cual la función judicial, la función legislativa, se ven empañadas de este penoso caso de corrupción y que creo que es importante tratar de analizar las causas raíz del problema. No es, sin duda, un hecho aislado, sino que responde a causas estructurales que tienen que ser intervenidas de forma inmediata. ¿Y que se replica lo mismo en Azuay, que en Los Ríos, que en Manaví, que en Esmeraldas, que en todas las demás provincias del país? Sin duda que sí. Esto, por ejemplo, cuando nos podemos referir a las causas estructurales, podemos hablar sobre los procesos de designación, evaluación y destitución de jueces. Si es que los procesos de designación de jueces responden a prácticas clientelares y no tienen estándares objetivos de evaluación, así como no son transparentes, vamos a ver que las causas judiciales van a ser tratadas por profesionales que probablemente no estén actuando de forma correcta, sino tratando de satisfacer intereses políticos partidistas o intereses privados ajenos al derecho. Ustedes en la fundación, como observadores imparciales, ¿qué saben de lo que ocurre en otras provincias? ¿Allí también hay dueños de la justicia, organizaciones políticas u organizaciones criminales ordenando, disponiendo con verdaderas estructuras para tarifar y conseguir sentencias a la carta? Aquí lo que tenemos que analizar, Lenin, es que este problema responde, por ejemplo, a cuál es la estructura actual de nuestro sistema de partidos políticos y cómo estos políticos están teniendo poder dentro del orden jurisdiccional, es decir, dentro de las cortes. Este poder está respondiendo a que no se están transparentando adecuadamente los intereses de los sectores políticos, cómo se financia la política y esto también se, de una u otra manera, se traslada a los procesos de designación de jueces en todas las provincias del país. Creo que tú has podido ver que en innumerables ocasiones nosotros, en las vedurías que realizamos de los procesos de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia, así como también de las otras instancias provinciales de nuestro país, se han emitido alertas, alertas al respecto de estas valoraciones subjetivas que se están utilizando al momento de destinar a los jueces o procesos disciplinarios que son del todo opacos. Incluso, bien a mi memoria, que hace aproximadamente seis meses nosotros solicitamos al Consejo de la Judicatura que nos indiquen cuáles eran los procesos disciplinarios que se estaban siguiendo en contra de jueces de la provincia de Esmeraldas, así como de Santo Domingo de Los Áchilas, con la finalidad de tratar de analizar posibles procesos de extorsión o de desvanecimiento de los procesos disciplinarios. Lamentablemente, en ese momento en el cual la Judicatura estaba presidida por Wilman Terán, se negó esta información a la Fundación, aduciendo que era información privada, información personal de los jueces, y claramente esto no era el caso. Estamos analizando la crisis, la descomposición de la función judicial y cómo se llegó a esta instancia donde se venden habeas corpus en 150 mil dólares, que es el equivalente a tres años de salario de un juez, Marcelo. ¿Esta descomposición ocurre de la noche a la mañana o deviene de un proceso avalado, aupado por otras instancias? Esto es algo que, como comentaba al inicio, es un deterioro sistemático del Estado ecuatoriano. Los procesos de designación no transparentes, así como también el opaco financiamiento de la política, hace que veamos lo que estamos sucediendo el día de hoy en Ecuador. Finalmente, también creo que es importante identificar que la debilidad del sistema de partidos políticos, al no tener procesos adecuados de designación de candidatos, pues también ha dado como resultado que ahora un exasambleísta, pues esté involucrado en un penoso caso de corrupción. Estos procesos de designación, en este caso de candidatos, de que se trasladan a papeletas que los ciudadanos tienen que escoger, pues no están caracterizándose por ser íntegros en su totalidad. Por metástasis, se procesa al expresidente de la Corte Provincial de Manaví, ahora en el caso Purga, a la expresidenta de la Corte de Guayas. Sobra decir, pues, que es necesaria una depuración total de la función judicial. Pero antes de llegar a eso, Marcelo, ¿dónde estuvo el Consejo de la Judicatura, que se supone que es el órgano de control administrativo, el espacio en el que se debe observar, que este tipo de conductas no se desarrollen? Se debe decir que el Consejo de la Judicatura es una entidad poco auditable. Los procesos opacos, administrativos, que lleva, en este caso, el Consejo de la Judicatura, hace que sean permeables a la corrupción. Procesos disciplinarios que no pueden ser, ni siquiera investigados por el periodismo, menos aún por la sociedad civil, hace que den como resultado que se utilice proceso disciplinario para chantajear, para extorsionar a jueces que probablemente quieren hacer las cosas bien, o también procesos disciplinarios para premiar a aquellos que tratan de, pues, burlar la ley de cara a satisfacer intereses privados, intereses políticos partidistas. El Consejo de la Judicatura es una entidad que lamentablemente no funciona, que perdió su rol en el sentido de que trata no sólo los ámbitos administrativos del sistema de justicia, sino también estos ámbitos disciplinarios, estos procesos de designación. Y eso estamos viendo en el caso Purga. El hecho de que se premie un juez que decidió fallar a favor del exasambleísta Muentes y que se castigue a otro que no quiso ser parte de esto. Entonces, veamos cómo la podredumbre, la porquería que existe en la justicia, también está siendo aupada por el Consejo de la Judicatura. Es necesario que se haga un cambio estructural. Este problema que tú has evidenciado, Lenin, que no sólo está presente en la provincia del Guayas, en la provincia de Manaví, que ha afectado a la Corte Nacional de Justicia y que sin duda está afectando a otras cortes del país, requiere una limpieza integral, requiere un cambio de procesos. Es necesaria una reforma profunda a nuestro sistema de justicia. Caso contrario, la justicia únicamente será para aquellos que tengan esta cercanía al poder político o incluso esta cercanía a las mafias, al crimen organizado y que tanto daño está haciendo a nuestro país. ¿Y por dónde se empieza, Marcelo? Y lo pregunto tomando en cuenta que hoy el Consejo de la Judicatura está conformado por suplentes y se supone que son ellos quienes deberían al menos iniciar esta depuración. ¿Pero bajo qué modalidad a fin de asegurarle a la sociedad que realmente quienes queden sean jueces y no delincuentes tarifando justicia? Estamos a puertas de que se pueda integrar, ojalá, parcialmente el Consejo de la Judicatura. Como bien tú mencionabas, instituciones integradas por suplentes no garantizan legitimidad e institucionalidad dentro de este tipo de entidades. Y esperemos que el proceso de designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia pueda ser retomado de forma inmediata y que se corrijan los errores que se cometieron en el anterior proceso que recientemente fue suspendido, que recientemente fue anulado. En la misma línea, pues creo que es importante identificar que están pendientes procesos de designación de jueces de cortes provinciales y que si estos procesos no se hacen a acorde a estándares internacionales y no se hacen de forma correcta, si no son auditables por la ciudadanía, ahí se está abriendo la ventana a la corrupción dentro del sistema de justicia. En ese sentido, creo que es importante que pongamos ojo, que se presione a lo que está sucediendo en el Consejo de la Judicatura para que se tomen decisiones correctas, pero que también la Asamblea Nacional de forma responsable y de forma oportuna haga las reformas legales que sean necesarias de cara a garantizar integridad en el sistema de justicia. ¿Cómo es posible, Lenin, que un asambleísta, así como cualquier otra autoridad del Estado, no transparente cuáles son sus intereses? ¿Y a qué me refiero? Hace dos años desde la Fundación presentamos un proyecto de ley de lobby que lastimosamente fue archivado por la Asamblea Nacional. Y ese proyecto de ley lo que planteaba, por ejemplo, es que los asambleístas, así como cualquier autoridad de nivel jerárquico superior, transparentes y tiene causas judiciales pendientes. De cara a que los ciudadanos, los medios de comunicación, conozcamos casos como el del exasambleísta Pablo Muentes, que está utilizando el sistema judicial a su favor. Si es que nosotros no creamos un entorno normativo que nos garantice la prevención, la detección y la sanción de la corrupción, difícilmente vamos a poder atacar a estos problemas estructurales que el día de hoy lo estamos viviendo y que seguramente en los siguientes meses esto seguirá acrecentándose. ¿Y se puede admitir en el nuevo concurso de jueces para la Corte Nacional de Justicia o en cualquier otro proceso de selección de magistrados o de jueces de primera instancia que se premie, que se les dé más puntaje a quienes han formado parte de una función judicial cuestionada, corrompida, hasta el tuétano? Tampoco digo que se les reste puntaje, pero que vayan todos los que quieran ocupar ese cargo en igualdad de condiciones a fin de darle alguna garantía a la sociedad de que se puede llegar a mejores resultados que los que tenemos hoy. Lenin, parece que es importante que estos procesos sean transparentes, que se pueda realmente analizar quienes están postulando a ser jueces en nuestro país. Ser juez en nuestro país no es poca cosa, es decidir sobre los derechos de los ecuatorianos, es decidir correctamente la sanción de un posible caso de corrupción. Pero cuando se trata de visualizar, de hacer veduría estos procesos, las entidades lastimosamente ocultan información. Información al respecto de cuáles son las sentencias que han emitido los jueces, información sobre los procesos disciplinarios que han atravesado, así como información sobre su perfil académico y profesional, debe conocerse, debe transparentarse para que no suceda lo que tú mencionas, que jueces que han actuado de una forma poco íntegra, que jueces que han actuado de una forma sospechosa, sigan ocupando cargos, incluso mayores, dentro de la carrera judicial. Este proceso de designación, evaluación y destitución de jueces tiene que cambiar, tiene que ser transparente, tiene que ser objetivo de cara a lograr lo que tú mencionabas, fortalecer el Estado de Derecho y eso se traslada en la satisfacción completa, íntegra, de los derechos de los ciudadanos. Marcelo, ¿y dónde están los jueces probos? Cuando metástasis, la Corte Nacional de Justicia guardó un profundo silencio y hoy la Corte Provincial de Guayas pues no atina a pronunciarse. ¿Dónde están los colegios de abogados? ¿Dónde están las facultades de Derecho, la academia? ¿Por qué nadie dice, esta boca es mía? ¿Dónde están los honestos de este país? ¿Quiénes entienden que hay un contrato ético que está por encima de las ideologías políticas con las que algunos pretenden pues lavarlo todo? Yo creo que hay dos cosas, creo que es importante que las facultades de Derecho, las escuelas de Derecho, los colegios de profesionales del Derecho pues sean actores altamente activos dentro de este proceso de depuración de la justicia así como también de integración de nuevas cortes, que ellos sean los actuales, los futuros operadores de justicia. Sí, eso es lo que debería ser, Marcelo. Con nuevos valores, con nuevos principios, sin duda que sí. Pero ¿por qué hoy no dicen nada? Pero también creo que hay otra cosa. Pero ¿por qué hoy no dicen nada? ¿No quieren involucrarse? ¿No quieren estar signados para que mañana cuando tengan que litigar digan ah, tú eres el que andaba haciendo relajo, ¿sabes qué? Te tacho o te sanciono con una sentencia en contra. Es eso, es miedo. Yo creo que hay dos cosas, Lenin. En primer lugar, yo sí he visto al menos al Colegio de Abogados de Pichincha pronunciándose al respecto de esto y exigiendo que se respete el debido proceso de cara a que se sancione adecuadamente a las personas involucradas en casos de corrupción. Y eso hay que ser muy frontal y muy directo. Existe silencio por parte de distintos estamentos, sin duda que sí. Y ese silencio tiene que ser auditado. Ese silencio tiene que ser, en este caso, pues interpelado por distintos actores de cara a identificar quiénes han sido parte de estos procesos de corrupción. Pero también creo que hay otro punto, Lenin, que hay que señalarlo. Así como existen operadores de justicia que son corruptos, existen operadores de justicia que han tratado de hacer las cosas bien, pero que están siendo actualmente extorsionados por las mafias, que están siendo extorsionadas por el poder político. ¿Y qué protección estamos brindando como Estado nosotros a estos operadores de justicia? Recuerdo, hace unos meses atrás, se criticó en redes sociales a un juez que dejó en libertad a un delincuente. ¿Pero por qué dejó en libertad a un delincuente que pertenecía a un grupo de delincuencia organizada? Porque el fiscal no había acusado. ¿Y por qué el fiscal no había acusado? Porque tanto el fiscal como el juez habían recibido sendas de amenazas por parte del crimen organizado y el Estado ecuatoriano no está haciendo nada para proteger a estos jueces que están haciendo bien su trabajo. El proceso de depuración no puede quedarse únicamente en sancionar a los jueces corruptos, sino también en tratar de generar ecosistemas de protección a aquellas personas que están haciendo las cosas bien. Caso contrario, las personas que hacen las cosas bien se encuentran desamparados frente a un Estado que únicamente lo que hace es tratar de solucionar otros problemas a través de mecanismos incorrectos. Creo que es importante tener una visión integral, holística del problema que estamos teniendo. Es necesario depurar, sin duda que sí, pero también proteger a aquellas personas que quieren hacer las cosas bien. ¿Por dónde empezar? Y además, ¿se puede dejar esto en manos de los políticos? Mira, eso es lo que yo comentaba al inicio, Lenin. El sistema de partidos políticos tiene problemas en nuestro país. Es una deuda pendiente en el Estado ecuatoriano desde que retornamos a la democracia. Partidos políticos que no funcionan, partidos políticos que son financiados por el crimen organizado, partidos políticos que seleccionan a sus candidatos a través de un caudillo, que no tienen procesos de democracia interna. Lastimosamente, en manos de esos políticos están las soluciones de nuestro país. Ojo, no son todos. Existen representantes de la ciudadanía que están haciendo bien su trabajo, pero son muy pocos. Y si es que no exigimos que las cosas se hagan de forma correcta, desde el periodismo, desde la sociedad civil, desde el sector privado, las cosas no van a cambiar. Es necesario que la Asamblea Nacional actúe de forma diligente, que el Consejo de la Judicatura actúe de forma diligente. Y en el caso que no lo hagan, existen entidades que pueden iniciar procesos de investigación y sanción. La Contraloría, la Fiscalía debe actuar. Así como la Fiscalía está actuando en este caso a metástasis, en el caso purga, que no deje de lado otros casos de investigación y posible sanción en contra de políticos que también han sido acusados de casos de corrupción. Aquí no podemos tener mirada solo en contra de uno. Es necesario que se pueda abrir el paraguas sobre quiénes son todos los involucrados en casos de corrupción y que ese sea el primer paso para que después podamos generar entornos normativos adecuados de cara a poder lograr un país más justo y más equitativo para todos los ecuatorianos. Y eso empieza porque la ciudadanía también vote responsablemente. Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Ha sido un gusto, Lenin. Alejandro.